¿Qué es lo celebro practicando la lectura? ¿Qué he estado para dialogar con otros autores o con lectores? Pues tengo un recuerdo muy gozoso, muy inocente, maravillado diría yo, asombrado porque, aunque evidentemente tenía noticia de los libros, andaban por casa, es un objeto conocido, pero nunca me había sumergido en ellos de una manera voluntaria propia, siempre por medición de la escuela o de mi padre quizás, pero nunca he interesado verdaderamente. La primera vez que me dirijo yo genuinamente a un libro como un impulso propio, es un cómic, un álbum ilustrado, es un Astérix, y tengo asociado ese momento a una primavera en el patio de la casa de mis padres en Toledo. Retirarme antes de ir al cole por la tarde y ponerme a leer al sol tibio de la primavera ese álbum que me maravilló y que me sigue maravillando, de hecho, Astérix es una colección que me sigue gustando mucho todavía. A mis amigos siempre compartiendo las lecturas que me gustan. También me gusta identificar a los amigos por los libros. Uno va conociendo a sus amigos también a través de los libros y les recomiendo uno u otro título dependiendo de a qué persona creo que le puede encajar ese título y en su momento vital en particular. Hay una media docena de amigos a los que constantemente bombardeo con cada libro que leo, pues a este le va a gustar a esta persona. Se lo mando, mando un mensaje. Y en cuanto a los hijos, pues intento que no sea algo académico, didáctico. Simplemente hay libros en casa, están a su disposición, e intentamos acompañar en la lectura y también en el ejemplo. Que te vean leyendo, leer en el espacio común, yo creo que es la mejor forma de que la afición se vaya sedimentando, se vaya esparciendo, vayan viendo, que es lo que se respira en casa. Y de momento va bien, es una buena estrategia de momento. Bueno, me parece un día fundamental recordar el libro, que es algo tan cotidiano pero al mismo tiempo tan difícil, porque es una actividad que requiere de una implicación que otros medios, otras formas de comunicación o incluso de entretenimiento nos requieren. Hay cosas mucho más fáciles que hacer para pasar el tiempo, entonces recordar la pertenencia del libro, que existe, que está ahí, que es algo único, que lo que nos va a aportar no nos va a aportar ninguna otra fuente de comunicación, de conocimiento, ningún otro mensaje. Yo creo que es fundamental y me gusta mucho que haya un libro, un día internacional y que el mundo entero se reúna y que se celebre, porque se celebra el libro. Me parece algo que nos habla también de la vida, de la vida de la literatura, del libro, de la importancia y espero que de la proyección futura que tiene el libro también. Me he confirmado, digamos, he confirmado la idea que ya tenía muy asentada de que la literatura es esencial, al menos para mi vida. Me he acompañado, yo creo que como casi todos he ampliado el tiempo que dedicaba cada día a la lectura, me he atrevido con textos que estaban, los clásicos, que estaban ahí siempre esperando a un momento mejor, bueno, pues durante el confinamiento he encontrado ese tiempo para leer algunos libros que tenía, bueno, en espera, que ya parecía que iba a ser una espera eterna. Me he acompañado, me he sentido, pues como siempre me siento con los libros, en una cercanía, en una especie de intimidad muy gozosa. Pues parece que las cifras dicen que ha sido una buena compañía para la sociedad, para las personas. En contra de lo que parece que sucede en otras industrias culturales, el libro, bueno, parece que se mantiene, incluso en algunos casos las cifras de ventas son sorprendentes, ¿no?, para un momento en el que vivimos con tanta competencia, como decía antes. Entonces, tengo la sensación de que la gente ha recuperado, los que ya éramos lectores hemos encontrado más espacio para la lectura y los que se estaban acercando tímidamente parece que han dado el paso a entrar. Yo lo que espero ahora es que este momento, que es de crisis, pero también de oportunidad, no sirva para asentar, ¿no?, para fijar a ese nuevo colectivo de lectores que parece que ha entrado en el mundo del libro y para que se queden para siempre y que también expandan, ¿no?, la palabra y la virtud del libro. Y el origen de esta novela, pues es un origen un poco casi a tropezones, ¿no?, porque yo venía de haber publicado otras dos novelas y después de publicar esa segunda novela, La tierra que pisamos, yo me puse a escribir, evidentemente, mi oficio, y me he pasado tres años escribiendo dos novelas, más de tres años, dos novelas que se han quedado finalmente en el cajón y esta, Llévame a casa, pues apareció de una manera casi, diría que casual, no casual, algo se estaba condensando en el ambiente para que al final una gota se destilara y cayera un día de 2019, al final de 2019, y de repente le puse a escribir y, sin darme cuenta, salió la novela de una manera muy torrencial, muy rápida. Luego tuve mucho trabajo, muchos meses de reescritura, pero el grosso de la historia salió de una manera muy rápida, muy torrencial, pues con una mezcla de sorpresa y de distancia. Bueno, todavía hoy me pregunto si era yo el agraciado ganador de ese premio, que fue Intemperie, el que vivió todo aquello que sucedió con el libro y que me sigue, siguen pasando cosas en torno a ese libro, así que lo viví con una enorme sorpresa. Y con distancia te digo porque es algo que estaba muy lejos de mi trayectoria humana, de repente hubo un acelerón, hubo una nueva carrera profesional que se abría, la atención de medios, de lectores, en fin, cosas que yo nunca hubiera imaginado y que tampoco esperaba ni que he buscado nunca. Sucedieron, sucedió de una manera muy rápida, muy grande. El libro tuvo mucha repercusión, ha tenido muchos lectores. Y bueno, tengo esa doble sensación de esto no me ha pasado a mí, pero en el mismo tiempo me ha pasado. Estoy aquí hablando hoy con vosotros, seguramente, porque ese libro tuvo un buen recorrido y me permitió seguir escribiendo y seguir profundizando y trabajando en literatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!